Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Jesús está preparando el pequeño grupo de discípulos que han de continuar su obra de salvación. Él escoge a quien quiere, serán pescadores o de humilde profesión. Incluso llama a que le siga un cobrador de impuestos, profesión menosprezada por los judíos que se consideraban perfectos y observantes de la ley, porque la veían como muy cercana a tener una vida pecadora, ya que cobraban impuestos en nombre del gobernador romano a quien no querían someterse. Es suficiente con la invitación de Jesús, sígueme. Con una palabra del Maestro, Mateo deja su profesión y muy contento le invita a su casa para celebrar allí un banquete de agradecimiento. Era natural que Mateo tuviera un grupo de buenos amigos del mismo ramo profesional, para que le acompañaran a participar de aquel convite. Según los fariseos, toda aquella gente eran pecadores reconocidos públicamente como tales. Los fariseos no pueden callar y lo comentan con algunos discípulos de Jesús. ¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores? La respuesta de Jesús es inmediata. No necesitan los de médicos los que están fuertes, sino los que están mal. La comparación es perfecta. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Las palabras de este Evangelio son de actualidad, y Jesús continúa invitándonos a que le sigamos. Cada uno según su estado y profesión. Y seguir a Jesús con frecuencia supone dejar pasiones desordenadas, mal comportamiento familiar, pérdida de tiempo, para dedicar ratos a la oración, al banquete eucarístico, a la pastoral misionera. En fin, que un cristiano no es dueño de sí mismo, sino que está entregado al servicio de Dios. Ciertamente, Jesús me pide un cambio de vida, y así me pregunto. ¿De qué grupo formo parte? ¿De la persona perfecta, o de la que se reconoce sinceramente defectuosa? ¿Verdad que puedo mejorar? Queridos hermanos y hermanas, el Señor también nos llama a pesar de nuestros pecados, de nuestras faltas, y nos da siempre una nueva oportunidad para que también nosotros podamos cambiar de vida y ser un seguidor de nuestro Maestro Jesucristo. Que podamos escuchar su palabra y podamos decir sí al proyecto de Dios. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.